La maestra de la Zumba 18, 19, 20 5 segundos de descanso, respiren 1, 2 3, 4 Espérense que pase ese güey Pásale, pásale muñeco de volada Pero en breve De volada, de volada que estás Va, 10 burpees Tiempo, va Lagartija militar Uno, ponla hasta allá güey Ponla hasta allá Ahí no porque vamos a ocupar, ponla más allá ¿Cuántos llevan? Cuatro huevos, si se puede Lupe No mames, dicen que entre más ruidosa la moto Más pendejo es el dueño güey ¿Cuántos? ¿Cuántos? Seis, venga échale chino Te digo que por eso no se la jalen en ayunas güey Eso hijo, aferrese cabrón ¿Cuántas? Ocho, venga Lupe Nueve, si se puede, respírenlo Una más, ¿no? Diez, cálmense Vamos por la... cálmate Lupe, échale Uno Dos, aquí sube el descanso A 10 segundos, va Respiren fuerte por la nariz Y saco por la boca Que los pulmones duelan Parece que estén fumando mota hijo Pero no, es aire puro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Fíjense, los que no puedan sacar la lagartija Bien con las rodillas, hijo No hay pedo Pero vámonos por 10 lagartijas, va Tres, dos, uno Acción Diez lagartijas Chale chino Uno Parejitos Uno A mi voz Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien, güey Un aplauso para ustedes mismos, chicas Quieranse, ámense, nenas Si es la primera vuelta Faltan cuatro Sube la repetición Pero ahorita ya Tomen agua Bien hecho, chicas Bien hecho, chicas Ahorita empieza lo mero bueno Bien, chicas Bien